Agosto del 2020 Celebrando a Dulce Marina Celebrando dos años de edad Va a bailar Que ellos alcanzan el destino Nada de borrar en tu camino Ay, bravo Tu amor es el María, gloria Ve a la cámara, ve a la cámara Para que ellos alcanzan el destino Y nada de borrar en tu camino Ve a la cámara, ve a la cámara Aplaudate la cámara Baila V desafío Ahora levántate la Dulce Marina Baile Yana ¡Gracias por ver el video! 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 Son mis invitados especiales, pequeñitos, muy bonitos, todos tienen nombre, Oliver me va a decir como se llaman Y Luis Ángel, uno se llama el príncipe blue, morita, otro se llama morita, otro green, el príncipe green y yellow El príncipe yellow, el príncipe brown y fuchsia, y el otro es fuchsia No, y la princesa fuchsia, todos son invitados especiales a la fiesta de dulce Ya llegaron los invitados de la fiesta de dulces Aquí tenemos a Cadillac, se llama Cadillac por fino y elegante Y a Sisi, en honor a la princesa Sisi, por cierto Sisi, está embarazada Yo creo que entre mañana y pasado tiene conejitos Así que, esta parejita la queremos mucho, porque ya nos han dado unas camadas hermosas Y vean que belleza Otro invitado a la fiesta de dulce marina Champagne Y siempre lo disfrazamos En otra ocasión fue un oso Del amor Ahora es Mickey Mouse Champagne Champagne es un labrador, golden retriever, miniatura Que siempre está al pendiente con nosotros ¿Verdad? Ven, ven Champagne Es un terrazo Están llegando a la fiesta Los invitados especiales Fresita y Angelo Fresita y Angelo Son invitados especiales Invitados por Dulce, Marina, Gloria y Judith Porque son de sus mascotas preferidas Dos años de edad está cumpliendo Dulce Dulce, Marina, Gloria y Judith cumple hoy dos años de edad Es hora del cuento de Mickey Mouse Mimí De Mimí De Daisy De Daisy Y El pato Donald Aquí está Daisy Daisy Y Donald Mimí Mimí Y Mimí ¡Bravo! Dos años de Dulce Marina Nuestra moniquita ¿Te hay un beso oído? ¿Te hay un beso oído? Tampoco ¿Te hay un beso oído? ¿Te hay un beso? ¿Te hay un beso? ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños de su madre! ¡Feliz cumpleaños de su madre! ¡Feliz cumpleaños de su madre! ¡Ahora me lo regalos! ¡Dos años de dulce marina! Hay gente! ¿Quién le papá? ¿Qué es eso? ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! ¡Un regalo para dulce! ¡Es una cartera! ¡Aquí suena! ¡Aaah! ¡Pues la repita! ¡Pues la repita! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Mira! ¡Que bonito! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Mira mi amor! ¡Tavión! ¿Me vas a llevar a pasear en tu avión? ¿Sí? ¿A dónde vamos a ir? ¡Aaah! ¡Vamos a volar! ¡Que lo abra! 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 ¡Mamá parece niña! ¡Creo que lo va a disfrutar más mamá que Dulce! ¡Guau! ¡Bravo! ¿Qué es esto? ¡Ravísimo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Dale, dale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bulce! ¡Ya se volteó! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 ¡Gárralos de juguete! ¡Ey! ¡Quinata de juguete, mi amor! ¡Mira qué rico! ¡Vamos a juntarlo! ¡A juntarlo! ¡Agárralos! ¡Son de dulce, eh! ¡Son de dulce! ¡Yo le voy a cuidar aquí a Mimí! ¡Me lo voy a comer! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay, mi amor! ¡Toma! ¡Toma Mimí! ¡Cógenle todo! ¡Pónselo, Celis! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Mamá, mira! ¡A ver, vaya este, mira! ¡A todos los... ¡Mira! ¡A ver, ven! ¡Vamos a decirles! ¡Qué es eso! ¡Ponlos aquí! ¡Wow! ¡Ponlos allí arriba de tu avioncito! ¡Felicidades! ¡Mira, mi amor! ¡Nada más que a ella al revés! ¡Eso! ¡Ya se va el avión! ¡Díganle bye-bye! ¡Adiós, Dulce! ¡Adiós, Dulce! ¡Ya se dio motores! ¿Ya se dio motores? ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Vámonos! ¡A volar! ¡El avión de mi hija! ¡El avión! ¡Adiós! 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 ¡G clover! ¡Se lo hará! ¡Se lo hará! ¡Bravo! ¡Wow! ¡¡Una morra!!! ¡AAAAH! ¡Daisy! ¡Es deis! ¡Es deis! ¡Eso fanática de Daisy y de Mimi! ¡Yeah! ¡Te las va a poner mi amor! ¡Adiós! 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 ¡La patita Daisy! ¡Ya증ades! ¡Adiós! ¡La patita Daisy! ¡Adiós! 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 Mi amor, para ti, con todo mi amor Con todos tus dos añitos Bravo Que lo abra 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 Yo quiero ver Que es mi amor Wow Son unos papos De bisque, de princesa Wow, increíble, mira A ver el otro Mira que bonito Mira mi amor Mira la luz Mira, mira que hermoso De princesa ¿Te gusto? Uy, que bonito Se lo vas a enseñar a la cámara Ponlos en la cajuela de tu avión Y vete volando Que guapa Una porra dulce Chiquito, guapa Aladín bol, va Aladín bol, va Aladío Aladín bol, va Dulce, marina Ya se está acabando de samadlo Chau 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 ch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ese corte. Gracias. 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 ¡Mamba! Gracias. 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 Seguimos festejando los dos años De Dulce Marina Acabamos de llegar de los jardines Dulce la nube de Pachanga En su avioncito, estrenó su avioncito ¿Verdad mi amor? Y ahorita va a jugar con sus muñecas y su casita Está festejando sus dos añitos de edad Quiero decirle a mi esposa Gloria Gracias Por esta belleza de niña Dos años de felicidad Gracias por Oliver Augusto Que son ocho años ya de felicidad con él Él es la armonía de la casa Y gracias por Luis Ángel Que es el primogénito Once años, que es la alegría de la casa Gracias por mis tres hijos Gracias por hacernos tan felices Gracias por cuidar de nosotros Porque ella cuida de nosotros Muchas gracias mi amor por todo Estamos felices Gracias mi amor por hacerme papá De estos tres hermosos hijos Luis Ángel, Oliver Augusto y Dulce Marina Gracias mi amor te lo agradezco mucho Tendió a mandar besos dulces A ver, un beso A sus dos añitos ya sabe mandar besos Otro regalo para adultos Otro regalo, este regalo se lo regalan Para dulces Que lo abra, que lo abra Que lo abra Wow Son Papá cuyo Mamá cuya Y bebé cuyo Yo pregunto, ¿cómo se llaman los cuyos? Uno se llama pastel Fiesta y fiesta Fiesta Sherwin y Sherwin les dicen de cariño también, ¿verdad? Sherwin y Sherwin A ver, mira, vamos a presentarlos Este es fiesta Este es pastel Este es un cuyito hermoso ¿Verdad que sí? Sí Falta la mamá Bueno amiguitos Si le gustó el video Da likes Y mucho Yo soy la mamá de mi hijo que acaba de hablar Y den likes, por favor Adiós Aquí está papá cuyo Pastel Sherwin le decimos de cariño como el príncipe Ella es la cereza del pastel Cherry Y aquí está el cuyito Que este cuyito acaba de nacer Tiene dos días de nacido Miren que hermosura Los cuyos son maravillosos Y son muy cariñosos Muy Como mascotas Pero los niños son ideales Muy hermosos ¿Te gusta el regalo, mi amor? Sí Mira que bonita Manda un besito Dale un besito a los cuyos Ya aprendió a mandar No, así, así Eso Le sopló un bebé Que lo abra Que lo abra Son cuatro ratoncitos hermosos Bus, bus Ya Mira, lo voy a presentar Lleva dos primero Y luego lleva los otros dos Tú los vas a presentar Él va a presentar Tu regalo Que eso se lo pide ¿Cómo se llama? Pues Mickey Mimi Estos son Jack Jack Y Gumbus Y le cariño Le decimos Mickey Mimi Eso Muy bien Ahora sí Es un regalo Es un regalo De Luis Ángel y Oliver Mira Mira Que lo abra Que lo abra Se está abriendo Que lo abra Ay, ya se abrió Mira que está Son unos que abran ustedes Este se llama Oliver Y el otro Luis Ángel Son dos machitos Mira, cuídame este Usted se llama Gus Gus Y Jack Jack Porque está bien gordito Ese Gus Gus Y Jack Jack Y si les gustó El video Den Me gusta Y like Los vemos Si les gustó Este video Den like Los hamsters Son mascotas Maravillosas Se reproducen Muy bien Son hermosos Estos dos hamsters Bueno Pues nacieron Aquí en la casa Son hermosos Aquí A ver Bravo 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 Wow A ver Mira Un vestido Dulce Te tengo Un muy grande regalo Para Dulce Ábrelo Dulce Que lo abra 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 Mira Hasta mira Gano Para ti Abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Mira La pijama De bailarina Dulce Marina Balerina Mira Wow Wow Oh Que se hizo Dulce Wow Ay Que amos Es tu regalo Es tu regalo Regalo Del Oliver De la fever De la mamá Se está haciendo, se está haciendo. Todos son de diferentes colores. Rosita, azul, moradito, cafecito. Está lleno. Llévatelo. Lo abra, aquí. ¡Agua, mira! ¡Bravo! ¡Andale, mira! ¡Mira, para dulce! Ella quiere su avión. Aquí lo guardamos. ¡Qué bonito, Mimi! Mimi, para dulce y para mamá. Y para mamá. Van a andar iguales las dos de Mimi. Sí. Mimi, mamá y Mimi, hija. Las dos princesitas. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Mira, a mí... Me trained, la lección y para las dos de ellos. ¡Gracias a ti. Mira, mira, mira! ¡Gracias a ti. Para ti, por favor, me refiero, me refiero a matar. ¡Gracias a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.